hola a todos bienvenidos al canal de mirandai hoy vamos a hacer una linda decoración reciclando estos dos recipientes para comenzar los pintaré de blanco con esta pintura de spray una vez seco tomaré uno de los frascos marcaré encima de este poliespán y recortaré dentro pondré un poco de mezcla de escayola para darle peso y estabilidad luego introduzco el poliespán y comienzo a decorar con estas rosas de porcelana fría que hice poniéndole detalles palitos de dientes si quieres ver cómo hago estas rosas paso a paso te dejo el link del vídeo en la parte superior de tu derecha una vez puestas las rosas continuaré decorando con esta cinta de piedras la cual pegaré con silicona fría en la parte superior del frasco debajo colocar esta cinta rosa y le haré un lazo y para darle el toque final a esta decoración coloque esta mariposita en el centro del lazo y así de lindo ha quedado nuestro primer frasco para la segunda decoración hice esta plantilla de papel con una silueta de conejo trazaré y cortaré dos plantillas de goma eva con una medida aproximada de 10 centímetros haré la misma silueta en este poliespán y pegaré en ambos lados las plantillas de goma eva usando silicona fría 3 4 y Y forraré los laterales con esta cinta adhesiva. Una vez forrado, comenzaré decorando con estas perlas de color rosa. Y como cola del conejo, pegaré este pomponcito. Con el segundo recipiente y una tapita, haré una base y pegaré la figura con silicona caliente. Y para decorar la base, pegaré estas rosas y hojas también de porcelana fría. En la parte exterior también pondré esta cinta de color rosa. Y para finalizar, decoraré los bordes de la parte superior con las perlas y un cordón decorativo. Pegando con silicona fría. Y así ha quedado nuestro segundo frasco. Y así luce esta linda decoración para esta primavera. Déjame dicho en los comentarios cuál fue tu preferida. Y si te gustó el video de hoy, regalame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Es fácil, gratis, en un botoncito ahí abajo que dice suscribirse. Un besito bien grande a todos y nos vemos en el próximo video.